Y ahora vamos a hablar de una denuncia por fomentar el odio a la comunidad judía. Se le hace al cantante internacional Roger Waters. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral a cargo de la doctora María Romilda Servini. Hoy seguramente no debe estar pensando en esta denuncia con la elección pendiente. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que vamos a hablar de esta denuncia que la realizó el doctor Carlos Breutmann con quien ya estamos en comunicación. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo andás, Marcelo? Tanto tiempo ahí a vos y tu audiencia. Bien, bien. Gracias por atendernos como siempre. ¿Ya votó, doctor? No, me agarraste justo. Estoy por ingresar a realizar el voto. Estoy ahora por entrar, después de esta nota, al colegio donde tengo la mesa asignada. Me parece muy bien, doctor. Y cuénteme, a ver, esta denuncia por fomentar el odio a la comunidad judía es un artista que tuvo muchos problemas. Aquí en la Argentina hay varios hoteles que no lo han recibido. Cuénteme en qué consiste la denuncia que usted hizo y si puede prosperar o puede llegar a avanzar, teniendo en cuenta que en muy poquitos días se va de la Argentina otra vez, ¿no? No, primer tema, primer tema creo que todavía no llegó a la Argentina, estaría llegando el lunes, creo, estaría arribando a la Argentina, pero proveniente no sabemos si de Brasil o de Uruguay. La realidad es una que yo la nota y me quedé absorto que hizo ante un periodista inglés, ya más allá de fomentar odio y tener frases o realizar actos que se pueden considerar vejatorios para mucha gente en algunos shows, como rememorarse poniéndose ropa en shows en Alemania, en Berlín, donde es muy significativo esto, con equipos de vestimenta que usaban la CSS y atrás cartón poner en imagen a Ana Frank, es algo que tiene un significado y tras pola a través de gente seguidora o que tiene esas ideas xenófogas y antisemitas o antisistema, provoca el odio. Esto independientemente de cualquier contacto que pueda llegar a tener él con alguna organización, que esto pido que se investigue, no estoy realizando una concesión directa, pero pide que se investigue con centros que están cercanos o forman parte del terrorismo internacional. Ahora doctor, yo leía la presentación judicial que hicieron y usted pidió una serie de medidas. Sí, 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 correcto. Es correcto y más allá del trabajo y justo quedó radicada en lo de la doctora Servini, que tiene un equipo subjuzgado muy competente en todas las áreas, tanto electoral como penal, la misma ya nos ha notificado a nosotros para que le remitiéramos todos los links y todos los elementos que teníamos de prueba para la evaluación y vista a la Fiscaría para una presunta investigación y acusación y toma de medidas, ¿no? Me da la sensación, doctor, que, corríjame si me equivoco, que el ataque terrorista de Hamas a Israel ha provocado o ha alimentado antiguos resentimientos, el antisemitismo. Estaba viendo en la semana que en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, también estudiantes de la UBA denunciaron pintadas, mensajes antisemitas, realmente gravísimos, ¿no? Esto de pintar una universidad con cruces esvásticas, ¿no? Sí, una cosa es cuando vos, en forma pacífica, podés, hasta podés tener algún comentario, lo que fuere, que yo no lo comparto, y hay límites entre la protesta y si estás a favor o en contra de determinada nación o religión, pero acá se está atacando ya directamente a un grupo que profesa una religión y que en el mundo somos solamente 15 millones, de los cuales hay 5 millones. Para que sepa la gente, hay 15 millones de judíos en el mundo, donde Israel tiene 7 millones y medio, 2 millones de musulmanes que forman parte del gobierno y creo que casi un millón de católicos. Así se conforma el Estado de Israel con esas poblaciones. Y fuera de toda, de fuera del Estado de Israel, 5 millones, Argentina tiene la tercera población más importante de comunidad judía a través en el mundo, y esto se hace, vos ya lo has visto, en diferentes países, donde Estados Unidos tiene al grupo Hamas como una relación terrorista y ya los dos candidatos que se van a denomir en el día de la fecha quién va a ser el presidente, también ya han puesto en su campaña que van a solicitar que se declara una relación terrorista a Hamas. Y acá no sólo esto, sino que Roger Waters ha negado esto, sino que ha negado el que Hamas haya realizado la matanza que realizó. Y donde hoy la embajada ha citado, hace 48 horas la embajada de Israel, ha citado a determinada cantidad de periodistas, y sería bueno que también, si tú no tuviste la oportunidad de solicitar, donde le exhibió 43 minutos de atrocidades, de atrocidades y de puesta de torturas a bebé, cocinarlos, adelante de los padres en un horno, torturarlos, degollarlos y matarlos. Hay cosas que no merecen cualquier cuestión que se quiera razonar para negar esto, es algo que es una apología de un delito y que va a fomentar el odio y que en algunas cuestiones, en algunos colegios judíos, ya han tirado piedras y donde, en más de en algún colegio, ya no pueden ir con la vestimenta que generalmente iban los chicos a un colegio para que no sean víctimas o presuntas víctimas de ataques. Esta es la situación que nos encontramos hoy en Argentina, estimado Marcelo. Realmente terrible. Doctor Carlos Breumann, gracias por atendernos como siempre. Vote bien y le mando un abrazo grande. Buen domingo. Muchas gracias y todos votemos bien que tenemos que tener más altruismo en nuestra convivencia societaria. Sí, esperemos que esta noche, a medianoche, ya sepamos quién es el nuevo presidente de los argentinos que, bueno, va a asumir el próximo 10 de diciembre. Le mando un abrazo. Y que se respete la voluntad popular. Absolutamente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.